Jalil iba a una importante reunión de negocios. Zeynep se enteró de esto. Zeynep quería evitarlo. Zeynep utilizó para ello la carta de triunfo del embarazo. Zeynep logró retener a Jalil fingiendo estar enferma. Zeynep le dijo por última vez a Jalil, tengo ganas de hacer una barbacoa. Zeynep quería que Jalil confesara su mentira sobre el embarazo. Jalil todavía tenía esperanzas sobre esta relación. Songul mezcló algo con la comida de Zeynep. Zeynep estaba experimentando confusión y náuseas. Jalil todavía pensaba que Zeynep estaba fingiendo. Cuando Jalil subió al coche, Zeynep se desmayó. ¿Le pasará algo a Zeynep? No olvides seguir y darle me gusta al vídeo para más vídeos en este estilo. Gracias por ver.